Afortunado en el juego, y también en el amor, Santiago Jiménez no se conforma con encabezar la lista de los goleadores de la Europa League, sino también vive un hermoso romance junto a su novia Fernanda Serrano. Sin embargo, su historia de amor comenzó de una forma poco convencional, ya que se la pasaron un mes jugando videojuegos en línea antes de conocerse en persona. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul.